¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 4 de lo que va a Hanyu no Chatsaime hasta el momento o Inuyasha Next Generation como lo suelo conocer algunas personas en algunas páginas y bueno, estamos acá iniciando lo que es la historia ya nos plantearon los personajes el capítulo pasado y ya tenemos lo que es la hija de Inuyasha nada más y nada menos la hija de Inuyasha y Aome y también la hija de, o las gemelas prácticamente de Seiyomaru ¿Quién será la madre? es algo, un misterio todavía en la serie así que vamos a ver si es alguien conocido o ¿Quién será? ¿Será Lin? no creo, pero bueno también me interesa saber qué fue de Lin porque hasta ahora no se la nombró para nada entonces es muy misterioso el asunto y me intriga muchísimo de qué es lo que puede llegar a pasar así que bueno gente, sin más que decir voy a poner play a este capítulo se mueve muy bien para ser tan joven si, es muy impresionante tiene una técnica impecable qué bella es la juventud aprenden tan rápido ¿eso creen? son muy amables pero aunque no lo parezca soy mucho mayor que todos ustedes juntos o quizás más vaya, vaya cuánta imaginación hablo en serio es más si no me equivoco deben ser 450 años más ¿cómo? pero si no es que es la hija de Inuidad ya tiene que a menos que pasen mucho más rápido los años demoníacos fue fácil ya llevo unos días aquí te has portado tan bien que creo que te mereces un premio ¿ah? ¿trajiste un regalo para mí? esta pata momificada pertenecía a un capa cuídala y te dará suerte ¡me encanta! ¡gracias! no, es la hija de Aome muchas gracias Aome tengo una nueva razón para vivir no, o sea que es la hija oficial bien, bien, bien nos mandan el opening genial o sea que ya nos dicen abiertamente que es la hija de Inuidaya y Aome quiero imaginarme, ¿no? pero claro, Aome está en el tiempo en el tiempo pasado ¿hace cuánto? ¿hace 10 años? 15 como máximo no me acuerdo lo habían dicho el primer episodio pero ya no me acuerdo ponéle que sean 10 años con toda la con todo lo que pasó ¿cómo es posible que la demonio diga que tenga que tenga más de 400 años? a menos que esté contando el salto temporal, ¿no? tipo, bueno, yo hasta esta altura tendría X cantidad de años, ¿no? porque si no tendría 10 años normalmente o 15 con L los años que estuvo Aome en el pasado dio a luz y demás, ¿no? así que porque Aome no tuvo 400 años a menos que esto sea 400 años después de de lo que estuvo Aome pero cosa que no creo porque está todavía el SOTA adulto está todavía el hermano del Sango en versión adulta 20 años con L le damos si es que Kohaku tiene llega a tener 30 con toda la la cantidad de años con L no sé la puerta al pasado no me acostumbre al cartel este lo decidí voy a volver a la era feudal descubrimos que Setsuna y Moroja vienen de la era feudal lo que significa que yo también viví allí cuando era niña y vivía refugiada en el bosque en otras palabras nací en la era feudal pero fui criada en la actualidad siempre estaré agradecida con mi papá SOTA por haberme criado y aún así Mr. Wajiburashi stand up please yes Mr. Osamu Kirin soñar despierta no le servirá de mucho en el futuro o en el pasado vea a partir de la línea 23 I'm going to visit Kyoto next aunque no creo que saber inglés me sirva de mucho en la era feudal che y ¿qué habrá pasado con Goyo y las amigas de Aome? oh y esta que está en el tiempo actual ¿qué debo hacer? quiero que Setsuna pueda dormir ¿qué es lo que tengo que hacer para que Setsuna vuelva a soñar otra vez? tranquila no te alarmes es muy simple solo debemos capturar a la mariposa y dime ¿dónde encontraremos a la mariposa? ¿quién sabe? aunque definitivamente estoy segura de que no está aquí juegueme que me salteó un capítulo exacto solamente hay que volver y cuando estemos allí atrapamos a la mariposa fin del cuento ¿y te parece fácil? ¿cómo haremos para volver al otro mundo? ay cierto pero yo no me preocuparía tanto por eso ya encontraremos la forma no me importa no poder soñar nunca dejé que me molestara eh está tocando la canción diluvia ya con el con el violín bravo pudiste dominar el violín en tan poco tiempo es porque tuve una buena maestra una prodigio como tú nace cada 100 no solo una vez cada 500 años eh justo la edad que tiene serás una violinista reconocida en todo el mundo como yo hermanita Setsuna ¿y quién será la...? Noroha me dijo que te estaba buscando ¿de qué se trata? dice que encontró una forma para volver a casa dos y tres ¿quién será la...? la maestra de violín hola Setsuna buenas noticias descubrí cómo podemos... oye ¿qué haces vestido así? ahora te ves como toda una señorita te voy a matar dime es cierto que podemos volver por supuesto que sí escucha esto al cruzar el corredor del arco iris perdimos nuestra energía demoníaca y el culpable fue el demonio cabeza de raíz ¿cabeza de raíz? además también posee los poderes del árbol de las edades gracias a eso pudo crear un corredor del tiempo parece que averiguaste mucho no tuve que investigar nada solo lo obligué a hablar como se veía bastante solo decidí hacerle algo de compañía después de eso me dijo todo ahora lo único que tenemos que hacer es negociar con cabeza de raíz y así regresaremos a nuestra era que comprendo buen trabajo encima cabeza de raíz se chupó la se chupó la energía del árbol quería estar segura de llevarme tantas cosas de este mundo como quisiera información del futuro bueno que más da podría ser más útil por si en tu duda esto no las encontré con estas dos cobraré una buena recompensa vamos a volver a casa con un gran botín yo lo que haría sería agarrar todo el dinero de viejo porque acá en esta época debe ser dinero antiguo empiezas a reconectar ese dinero antiguo y de poco bajas es utilidad esa de su época vaya es increíble hablas en serio esa mochila me resulta familiar se parece a la que tenía mi hermana Ome si nos llevamos tantas cosas podríamos alterar la historia no hay problema diremos que se trata de magia o alguna otra cosa es verdad ven no te asustes mucho que será el pasado de este universo de donde salió esto son regalos atrasados para tu linda sobrinita si que eres muy astuta amor que es que será bien con eso nos quedamos en marcha nuestra próxima parada será la era feudal bien lo que siempre me planteé es será el pasado de esta línea temporal o será que están viajando a otra línea temporal y los con permiso los efectos del cambio me dijeron que estabas aquí de la historia no afectan a este a donde está sota de adulto por eso la anciana Cade ella es hermana mayor no es verdad así es le dice el otro mundo y como era ella papá déjame ver y así como la estás viendo la foto se me tiene muchos problemas aunque no de la misma forma que tú te va lamento haberles dado tantos inconvenientes siempre actué como una tonta egoísta actúas igual que Aome ella también fue a la era feudal ya lo sabías acerté no quieres acompañarla cierto no quería abandonarlos después de todo lo que hicieron por mí ya deja de preocuparte sabía que esto iba a pasar tarde o temprano creo que lo supe desde el momento en que te encontré junto al árbol sagrado si sigo aquí de seguro le daré más problemas a toda la familia bueno le dio una hija por lo menos un buen tiempo cuídate mucho Towa gracias ¿será la despedida definitiva? papá creo que tiene que volver o sea tiene que hacerle el camino inverso a Aome che esta me parece que va a vender todo esto si la ves saluda Aome por mí por favor ah si bueno lo haré aunque no tengo idea de quién es me apena tener que descubrir un aprendizio como tú pero sé que tienes que volver asegúrate de cuidar muy bien del violín si se lo prometo lo tocaré cuando no pueda dormir ya debo irme esperen esperen la hija de Ruyasha y Aome no sabe quién es Aome prométeme que volverás a casa tú también Setsuna y también Moroha yo pobrecita y creo que eso no va a pasar arriba eres muy buena no puedo prometértelo pero lo intentaré no tú debes prometérmelo tú ganas voy a regresar a casa en cuanto recupere los sueños de Setsuna chicas ustedes también prométanlo no deberías tomar la era feudal a la ligera si lo haces podrías morir yo no dije que fuera algo fácil pero tampoco quiero morir seguramente vuelva cuando esta pibita ya sea de su misma edad ¿no? ¿para qué pasó acá? de acuerdo creo que por fin podemos empezar hey cabeza de raíz aquí tenemos algo que estabas buscando son tres perlas arcoiris con más poder demoníaco del que nunca podrías soñar back in time las perlas arcoiris dorada plateada y roja serán tuyas con la condición de dejarnos volver a las tres a la era feudal ¿qué dice esta cabeza de raíz? grato hecho back in time aquí ¿quién es un tío? claro boludo me entiendo el portal de una vez en vez de contemplarlo uy se lleva todo inventete adiós gracias por todo nos vemos ah justamente iba a decir eso regresaré a las tres le tiró ¿por qué a las tres si estuvieron un día ahí? la otra bueno era su hermanazca pero debes confiar en ellas esas tres niñas son buenas bisnietas tienes razón así es claro así que en ese momento debí pasar por este lugar iremos a la era feudal nada que ver al salto que hacía ome creo que lo que vimos anteriormente habrá sido una escena por elito que me salteé no te preocupes en el peor de los casos puedo matarlo de un solo golpe setsuna esa fue la primera vez que me llamaste por mi nombre y que si así fue si no es nada mejor olvídalo un segundo debes cumplir con tus promesas mentira está mal fue una estrategia relájate está volviendo bastante tiempo pasaron en la después de inhalar en el desfase temporal la princesa mitad de mundo retorno a su hogar de acuerdo a mis predicciones ellas tres son las que salvarán el mundo cabezas de raíz será mejor que descanses por ahora ya llegamos a la era feudal no todavía no estén atentas sé honesta moroja no te equivocaste de camino cómo podría equivocarme hay un único camino Towa te haré una advertencia a dónde vamos no puedes dudar ni por un segundo ah sí claro si fallas en matar a un enemigo serás tú la que muera si mueres será por tu culpa así que no esperes que nos arriesguemos el cuello tratando de rescatarte ¿bien? sí ya entendí por aquí ¿dónde aparecieron? parece la cueva de ¿qué es? bienvenidas princesas mitad demonio uy de chabú ¿nos estás hablando a nosotras? oye ¿a quién más? ¿quién eres tú? soy el árbol de las edades ¿el árbol de las edades se ve como sacerdotisa? no pero tomé la forma de una adopté esta forma gracias a una flecha selladora que fue clavada en mi tronco hace muchísimos años atrás Kikyo así era como se llamaba aquella sacerdotisa ¿Kikyo? ¿me suena familiar? ¿entonces nos trajiste hasta este lugar? eso es correcto como las hijas de Seshomaru tengo que encargarles una misión sabía que eran hijas de Seshomaru oye espera te equivocas yo no soy hija de ningún Seshomaru necesito que me escuchen hasta el final ¿será que ella también es hija de Seshomaru? por eso no conoce ahora continúa ¿cuál es ese favor? quiero que maten a un demonio en particular no ¡ay ya sí! ¿es cabeza de raíz? no es él cabeza de raíz no es importante quiero que eliminen al rey bestia Kirin Maru Kirin Maru su objetivo es alterar el tiempo y traer consigo la era degenerada llevando este mundo a la nada misma ¿qué? Kirin Maru era un gran rey que reinaba por sobre todas las bestias junto con la bestia comandante las tierras del este eran de Kirin Maru mientras que las tierras del oeste correspondían a su abuelo la bestia comandante me hace acordar a Kirin Maru la bestia comandante o Kirin Maru ¿cómo era? el de Naruto no había escuchado no había escuchado ese nombre ambos tenían un poder similar siempre se mantuvieron en raya el uno al otro procurando mantener ese delicado balance pero todo cambió cuando su padre Seisho Maru se negó a heredar el puesto de su padre decidiendose por otro camino Kirin Maru aprovechó esta oportunidad y tramó sus propios planos para dominar el mundo para poder derrotarlo se necesita el poder de viajar a través del tiempo y por esa razón nos convocaste aquí exacto ustedes están conectadas a la bestia comandante por lo que son las únicas que pueden matar a Kirin Maru princesas mitad demonio ¿podrán hacerlo? pues yo no tengo ningún problema siempre y cuando reciba una buena recompensa por el trabajo por supuesto ¿y qué hay de ustedes hijas de Seisho Maru? le descartaron a la otra ¿y te dan así dinero? ¿y qué de ustedes dos? te niegas a mi pedido así es ¿tienes algún tipo de problema? ¿por qué lo haces? primero yo nunca conocí a mi padre a ese quien tú llamas Seisho Maru ¿por qué debo molestarme en enmendar los errores de otro? no tiene ningún sentido cierto, cierto, cierto tiene lógica si realmente quieres matarlo entonces deberías pedírselo a Seisho Maru en persona lo entiendes ahora lo siento pero no es nuestra peli a mí lo que Seisho Maru esté muerto me alegro mucho por haber confiado en ustedes tres Seisho Maru es incapaz de vencer a Kirin Maru ahora ambos recorren el mismo camino como los dos reyes bestia si derrotan a Kirin Maru Seisho Maru saldrá y si derrotan a Seisho Maru pasará lo mismo con Kirin Maru es decir que deberán vencerlos al mismo tiempo ¿qué? tienen que matar no les estoy pidiendo que enmienden los errores de Seisho Maru sino todo lo contrario quiero que prevalezcan por sobre esos dos demonios es razón suficiente para no hacerlo ¿cómo puedes pedirnos algo así? ¿pero qué? ¿lo tiene que matar a Seisho Maru? porque nosotras nunca lo hayamos visto en persona Seisho Maru sigue siendo nuestro padre y aún así tienes el descaro de pedirle a sus hijas que lo maten ¿qué? así que sencillamente las hijas de Seisho Maru se niegan a cumplir con el favor por el cual las llamé si, olvídalo nos negamos si deciden desobedecer al árbol de las edades sufrirán graves consecuencias por ello no pienso permitir que nadie se interponga en nuestra misión exactamente apártate ahora mismo lo diré por última vez mira el árbol se puso violento confiaba en ti arbolito ¿cómo? ¿cómo van a pintar el árbol de las edades como un villano? ¿no? que la rueda del destino llegue adiós ¿qué? maldito árbol ¿qué pasa? escucha cabeza de raíz las chicas con las perlas arcoíris están a punto de escapar anciana Karede dígame esta presencia es de es la energía demoníaca de cabeza de raíz ¿cómo? huyamos puede ser peligroso y como es el árbol ¿dónde estamos? ay diablo ese maldito árbol de las edades nos mandó donde estaba cabeza de raíz cumplen ahora entreguenme las perlas arcoíris ¿qué es cabeza de raíz? lo lamento pero hemos decidido quedarnos con las perlas este punto es buena segunda chica porque si tienen en contra el árbol de las edades te puede escupir andás a ver en qué época te puede tirar hasta el propio apocalipsis ¿no? o sea o a la edad media ¿viste? a la edad de los dinosaurios y andás a sobrevivir ahí hay que encontrarla está bastante complicado para para hacerte enemigo del propio árbol ¿no? o sea ¿cómo se planteó el árbol? y me sorprendió bastante esa es la que le dio el abuelo de ¿qué? ¿al final sí se encenaba? ese es el ataque de Ome o de Kikyo de alguna de las dos ¿no? ahí está la perla de Chikon la veo me hace volver a eso bueno segunda vez que va a atacar esta chiva a un demonio ¿eh? un bicharraco esto que sale de los Beyblade parece uy se la choró a ver en qué época son escupidas la mochilota ¿te encuentras bien moroja? ¿con que esta es la era feudal? no sabemos o si lo hemos eliminado ¿qué? ¿lo qué? ¿ella habla en serio? es verdad mi cabeza de raíz ya no existe ¿cómo podré regresar a mi casa? esto podría ser un pequeño problema y bueno o sea cabeza de raíz estaba eliminada sí que están llenas de sorpresas aunque sea el árbol de las edades ellas se han negado a un venido ¿lo pensaste bien? si la dejas en esa condición nunca más despertará ¿eh? ¿de quién están hablando? ¿a Omi será? entonces ya elegiste tu camino tal vez quedarse así sea lo mejor al final ¿de quién están hablando? ¿de Aome? ¿de quién? ¿de quién? bien, bien, bien así termina el capítulo no sé si estos capítulos tendrán escena por crédito después vamos a tener que fijar bien ¿pero qué? ¿qué onda? ¿está Aome inversa en una especie de sueño profundo? ¿o qué? ¿a quién le están hablando? ¿al propio Inuyasha? no sé muy raro todo además se supone que es la hija de Inuyasha y Aome y cuando le dijeron que le mande saludo a Aome dijeron no la conozco para nada ¿no? así que es bastante raro todo y bueno quiero ver ahora cómo se va a manejar esta que viene de la época del Tokio original hacia la época feudal ¿no? bastante interesante y bueno hasta ahora no puede volver a su época normal por que ya no está el demonio Raíz pero lo que habían dicho el capítulo pasado es que Raíz le estaba como comiendo la energía a el árbol el árbol este de las edades y yo creería que ahora que no está Raíz iba a volver a ser como antes el árbol ¿no? pero al parecer sí tiene lo que es voto propio lo que es el árbol ¿no? sí tiene conciencia propia y sí se maneja como si fuera alguien como si fuera otra un ente ¿no? así que está bastante complejo esto la entidad que le dieron a el árbol y bueno vamos a ver cómo se va a manejar de ahora más porque antes era solamente energía pero ahora sí tiene un avatar al que se le puede hablar que curiosamente tiene la forma de Kikyo nada más y nada menos amo 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 me encanta mucho me encanta ver a Kikyo aunque sea en una representación de Kikyo ¿no? no es la Kikyo original que todos conocemos pero todavía se mantiene la licencia no todavía se recuerda en el árbol de las edades seguramente se reactivará todo esto y podrá volver la chica a su tiempo pero vaya a saber uno en qué momento la misión era matar a Seiyomaru nada más y nada menos ¿no? tremenda lo que le acaba de pedir pero bueno vamos a ver después para dónde va a encarar la situación y demás ahora lo que más me intriga es saber cómo se va a adaptar esta piba a lo que es la época feudal y si encontramos alguno de los otros personajitos y si nos cuentan un poco qué pasó con Iluviaya y Aome nada más y nada menos que al parecer está ahí como en una especie de limbo energético ya vamos a ver qué explicación nos dan si es que la anciana Kaede sea un poco más ¿no? ya se nos va a ir revelando de a poco hay que tener en cuenta que esta es una serie que tiene 24 capítulos cada temporada así que tampoco hay demasiados capítulos como para ir tirando ahí trama demasiado elaborada ¿no? o sea seguramente nos van a contar dentro de poco porque la primera temporada dura 24 capítulos así que hay que ir plantando los cimientos ya enseguida y no hay tiempo para lo que es un relleno ni nada más así como gente hasta acá el capítulo muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá un domingo les dejo abajo la descripción de video a lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir el segundo canal si quieren echar un vistazo el Instagram si quieren tirar ahí algunos mensajitos el Twitch si quieren ver los amigos nos vemos en el próximo capítulo un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!